¿Qué tal chicas? Aquí tenemos nuestra primera parte de nuestra china poblana. Ahora vamos a empezar con la segunda parte, ¿ok? Ahora, yo ya tengo mi china poblana así pintada de este lado. ¿Qué voy a hacer ahora, muchachas? Porque la labor que voy a hacer bordada, quiero que se vea de los dos lados. Lo que voy a hacer ahora es voltear mi labor de trabajo y voy a realizar lo mismo. Voy a pintarla por detrás, ¿ok? Entonces, voy a pintar el rostro nuevamente de mi china poblana por la parte de atrás. Ya que la parte de enfrente me sirve de modelo a seguir las líneas y cómo lo voy a hacer. Pero incluso el rostro, los rostros me pueden quedar diferentes, muchachas. Ya lo vimos aquí. Estamos haciendo una labor doble que le estamos pintando por adelante y por detrás. Vamos a pintarla de la misma forma que pintamos hace rato la parte de enfrente. Aquí la vamos pintando, aquí y aquí. No pierdan paso, muchachas, de lo que estamos haciendo para que les quede bonito su trabajo. Aquí vamos a definirle su naricita. Ahí la tenemos. Ok, ¿qué sigue? Le pusimos blanco a su ojo. Blanco aquí. Blanco aquí. ¿Se acuerdan? Y ahora le vamos a poner negro. Vamos a delinear su ceja sobre la ceja de atrás. Ahora vamos a delinear su rostro de la misma forma que delineamos el otro rostro de enfrente con caramelo. Vamos a delinearlo de esta forma. Ahí lo tengo. Vamos a seguir delineando esta parte. Chiquen cómo es un poco, un poquitito como que más fácil. Ahora vamos a delinear nuestro ojo. Ahí lo tenemos. Vamos a hacerla, recuerden, la pintura es por ambas partes, porque estamos haciendo una figura de dos vistas. Una cortina de dos vistas vamos a hacer. Aquí. Ahí. Y vamos a pintarle sus labios. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ponerle sus chapitas, como se las pusimos hace rato, igual, del mismo color. Vamos a extenderlas aquí, en esta parte. Chapitas chapeaditas, pero no muy fuertes. De nuestra chinita poblana. Ahí vamos viendo que va quedando igual, muy bonita. Vamos ahora a pintar nuestro cabello igual. Aquí nos marca la parte de atrás cómo lo vamos a pintar. Para que nos quede lo más parecido a la parte de atrás. Aquí ya casi terminamos. Yo aquí le quise agregar un poquito más de pelo en su hombro, como para que esté un poquito más, con su pelo más por fuera. O sea, un cabello largo. Casi siempre lo traen amarrado, pero ya ven que ustedes creo que siempre me han observado a mí. Siempre traigo el pelo suelto, ando mal peinada. No sé, creo que es parte de mi persona. Ok, chicas. Aquí ya tenemos esta parte. Recuerden, esta. Y vean, muchachas, cómo a pesar de todo, no nos quedaron los rostros iguales. Son dos chicas diferentes. Aquí tengo una y aquí tengo otra. La pintamos por ambas partes. Ahora vamos a seguir adelante para hacer lo que sigue. Aquí, mientras se seca la pintura de nuestra china poblana, vamos a hacerle un poquito de bastilla artesanal. Entonces, vamos aquí a doblar esta parte de aquí. La doblamos. Y aquí lo vamos a ir doblando de esta forma. Ya lo vimos, ahí queda dobladito. Y vamos a irle metiendo solamente puntada de hilván. Esto es para las muchachas que no tienen máquina. Pero las que tienen máquina ya saben que primero es la bastilla chiquita. Y después, ya pueden hacer esta parte de que estamos haciendo del hilván-hilván con color rojo. Esto es para darle un poco de vista a nuestra cortina. Aquí la vamos viendo. Nos va a ir quedando así. Le vamos a dar también por la orilla. Porque como esto va a quedar de dos vistas, así nos va a quedar. De esta forma y de esta forma. Y no se va a ver cuál es el revés. Por esta parte de aquí vamos a meter el tubo. O el lacito donde vamos a colgar nuestra cortina. Vamos a seguir avanzándole, muchachas, en lo que se seca la china poblana. Porque vamos a pintar también nuestro charro. Y después vamos a seguir adelante. También podemos, antes de empezar a hacer el hilván, agarrarlo todo con alfileres, chicas. Para que no sea un poquito más rápido. Yo aquí, ya saben, yo siempre estoy improvisando por las prisas. Pero ustedes siempre tienen, a veces, no todas, pero casi todas siempre tienen un poquito más de tiempo que yo. Ahorita que lo terminé, les enseño cómo me he quedado. ¿Ok? 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 Gracias. Gracias. Gracias.